¡Muy buenas gente! Seguimos aquí un poquito de Core Creepers Bueno, ya investigué, ya supe y aprendí cómo se quitaban las paredes Esa que parecía el final del mapa Bueno, luego es hasta que terminas con los tres bosses Y vamos, y hacemos lo que vamos a hacer hasta el día de hoy Esto está grabado antes de publicar el vídeo de la pared Con lo cual, muchas gracias a los que pusisteis o pusierais El tema de explicarme cómo era lo después Porque seguro que siempre alguno lo ha hecho Si es así, gracias de antemano Dicho esto, vamos a tocar esto de aquí Tú nos has despertado Nunca he visto una criatura como tú Una vez hubo una civilización próspera aquí Pero ahora todo está perdido Mi no sé qué ha estado activo durante neones Bueno, cientos de neones o algo así No sé, bueno, el caso es que hemos despertado a esta identidad Como que algo se ha perdido aquí ¡Uuuh, uuuh, titanes ancianos locos, pero bueno! Dice, busca a los antiguos titanes que aún vagan más allá del gran comedor ¡Ojito, eh! ¡Ojito! ¡Ojito con los titanes del gran comedor, loco! Destruye y colecciona sus almas Dice que con su energía él puede restaurarlo Dice que a cambio podrás volver a donde has estado O de donde hemos venido, ¿no? Dice que con el poder que muestra ante nosotros Como que se abrirá el gran portal O algo así parecido Perdonad mi mal inglés Ok, básicamente que nos ha imbuido de poder Y nos ha dicho Vete, viaja y destroza a los titanes Y una vez que hagas eso Podrás volver a casa En resumidas cuentas Me parece estupendísimo Vale, pues tengo aquí un montón de raíles Creo que para arriba es lo que más lejano tengo con los raíles Con lo cual No, para arriba Bueno, gente, pues ya estamos arriba del todo Estamos exactamente aquí Hacia el norte Así que... ¡Uf! Iluminación es la solución, eh! ¡Ojito con esto! Bueno, vamos a hacer un pequeño clic Y aquí me imagino que es cuando esto... Si la algarete Vale, se baja Ok, se ha bajado todo el muro Ok, ya tengo todo puesto Ya tenemos todo el trenecito puesto hasta aquí arriba Que pedazo hueco, eh, también te lo digo Voy a ver, dejo un poquito menos de hueco Esto... ¿No puedo picar esto en serio? Bueno, 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 bueno O sea que tengo que encontrar una entrada Ok, como por aquí no podemos pasar Me he venido hacia la izquierda Estoy exactamente aquí arriba Lo más arriba a la izquierda que podemos Y ya he encontrado un nuevo bioma, ¿vale? Por aquí sí que se puede acceder Así que... Bueno, me la han dejado un poco complicado Pero... Era más práctico ir todo recto Pero bueno, ya intentaremos Poder picar ese trozo de piedra Y hacernos una entrada recta, recta Yo me imagino que esto... A ver, esto para que veáis Mis primeras interacciones con los mobs de aquí Y la liemos un poco Esto me imagino que es madera normal y corriente, ¿no? Solo que al estar en este suelo Sale de esta manera Madera normal y corriente Sí, vale, vale, vale Con esto ya voy a poder hacerme el pico buenardo Y a partir de ahí... Sí, señor Escarletor, eh Ok, ok A partir de ahí seguimos avanzando Voy a explorar un poco más Azeos Wildners Oh, ojito, eh Ojito, mira, 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 mira Este agua ya es otra cosa, ¿ves? Un pantanito así es lo que yo quería hacer en... Allí en nuestra base Pero claro, va a ser un poco complicado Salvo que... Esto no lo podemos llevar Y esto... Sí, sí, sí Esto sí, ¿no? Oh, mira, sí, 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 sí Uy, 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 uy Decoración, gente Vamos a sacar la semilla de aquí Perfecto Uh, un butterfly Ok Una mariposilla Bueno, y aquí me imagino... Vale Flores Ok, ok, ok Cosas exóticas Cosas exóticas que vamos encontrando Bueno, gente Primera interacción Ya hemos encontrado Zona diferente Me he hecho ya He ido hacia base He ido vaciando He girado todo el carril izquierdo O sea, hacia la izquierda Y ya estamos en la zona Por aquí arriba como antes Vale, así que voy a romper esto Y a partir de aquí Vamos a encontrar fauna local Y ya veremos A ver qué tal se... Eh Ojo, que si vamos a encontrar fauna local Vale Atacan como los mineros De hecho que... Uf, tienen como... Como una garra de garfio, ¿no? En plan espina A tope Uf, espera que son... Uh, uh Se me complica Vale, vale, vale Sin problema Sin problema Venga Son duros, son duros de momento Pero caen, caen, caen Bueno, 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 bueno Son... Son de ataque lento Ay, quedaba uno Me estaba fijando en mi vida Y estaba diciendo Hola, me ha... Me ha reducido la vida Con el toque que me han dado Y no me había dado cuenta Que me quedaba uno Así que nada F por mí Bueno, alguna vez tenía que pillar así Y de repente, ¿no? Voy a volver Bueno, pues ya hemos vuelto A ver, crack Vale, vale, vale Ya está Me centro Me concentro ¿Qué es todo esto? Esporas, loco Esporas venenosas Uh, menos 14% de... Uf, sí, 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 sí Bueno, de momento Vale Con dos de estos Ok, eso explota Bueno, de tres disparos Me los voy cargando a todos ¿Y esto qué es? Madre mía Lenguas que disparan A lo más puro ser Quieto ahí Vale De tres... De tres disparos De este arma Caen todos O sea, eso no hay ningún... Vale, vale, vale Aquí tenemos unas más cosillas Cuidado Un poquito de distancia Eh Bueno, pues este Lo mismo Ojo Mira El 75% de reducción de vida Uf Bueno, de vida reducida Es decir Que... Bueno, bueno O sea No solo está ralentizado Sino que te bajan la vida Más de media vida de un golpe Y luego ahí encima Tenemos reducción de healing Que si yo como esto Me va a ir subiendo Cada vez menos Entiendo Mirad Que tenemos pocioncillas Mirad Mira la poción Que me ha subido Nada y menos Vale, vale, vale Entonces si yo ahora uso Otra poción Ahora sí Perfecto Vale, vale, vale O sea que cuidadito Con esta gente Eh Que parece que no Pero Se te puede complicar La historia Con un par de golpes Maldados Porque con la ralentización Esta No te diga locura A punto palmarla De nuevo Nada, tranquilos Voy a necesitar La nueva armadura Por lo que ve La nueva armadura Y el escudo Y la protección Y de todo un poco Bueno, bien Operación rescate Gente Vamos A ver Operación rescate Pero con cuidado A ver Si yo disparo Ahí, perfecto Bueno, 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 bueno Calma, 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 calma Vale, tómate uno de estos Tómate uno de estos Tómate uno de estos Venga, vamos bien, vamos bien Vale Hay que acabar con esa planta Vale El secreto está En acabar con esa planta Y se pone en adelante Para cubrirle Que fuerte Vale, vale, vale Con calma Creo que ya ha parado Si, porque no dispara más ¿No? Ok, vamos a cargarnos A este primero Venga O, o tú que vienes primero Lo que tú quieras, eh Ya, como tú prefieras Y esto casi me da, eh Me ha faltado el pilón duro Vamos a ver Pelón de un calvo Como se suele decir Vale Bonísima puntería ahí Le damos a última Aiteamos un poquito Vale, vale, vale Recuperamos, recuperamos Y nos batimos en retirada Gente, nos batimos en retirada Porque aquí necesito Venir con un armadura Un poco mejor Y... Pero bueno Este es el comité de emboscada Tú Pero bueno, pero bueno Emboscada a la vuelta Ah, aquí, 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 aquí Vení aquí a mi terreno Verás cuando se me pase La reutilización Bien, 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 bien Bien, bien, bien Atento Vale, 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 vale Uf, aquí es otra cosa, eh Aquí es otra cosa Aquí me meneo como vamos Como los ángeles Vale Eh... Pues con mucho cuidadito, gente Yo voy a ir consiguiendo cosillas Y nos vemos en base Para otras... Otras cosas distintas Bueno, y aquí tenemos Lo que es ya el bioma selva, ¿no? El bioma aquí De aceros realmente Dijéramos que este que hemos visto Sería como el segundo bioma De aceros Eh... Y aquí tenemos el primero Lo que es ya jungla, jungla Bien, bien He entrado en zona Y aquí tenemos un... Uno de estos colegas Que parece que van con... Como con camuflaje Cuidado ahí Porque no sabemos Como de duro son Vale Estos... Ojo, ojo Que disparan a distancia, eh ¿Le podemos baitear Para que venga? Bien ¡Hola, hola! Que están camuflados, tú Bueno, bueno, bueno Con esto sí que hay que tener cuidado Mira, mira, mira Que parece una planta Vale Diferencias para saber ¿Cómo son? Las unas están quietas Y estos se mueven ¿Sabes? Oye, perro Pelea Pelea Venga, venga, venga Pelea, pelea ¡Oh! Ahora que si no le doy ni una Escúchame La pelea puede ser eterna Toma Ahí quedo Cálmate Buenísima Vale, tres tiros igualmente Esto lo voy a dejar ahí Puesto Por si acaso Por el que dirán Bien, bien, bien O sea que hay que tener Muchísimo cuidado ¿Y eso es un granjero? Ay, Dios Son granjeros, ¿no? Sí, sí Mira, mira, mira Que son granjeros, tú Son granjeros Por lo que intuyo que plantan Si me llevo uno a la base Y le dejo un terreno para plantar ¿Se encargarán ellos? Todos probar, amigos Todos probar, amigos Vale, vale Esto es un cuerpo a cuerpo, ¿no? Vale, estos son de pese alto Ok De pese alto Pero ven igual Semillas de De lo mismo de siempre, ¿no? Ok Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto Me lo llevo ¡Ok! Hay que llevarse las cosas nuevas Madre mía ¿Qué era eso, tú? Ni idea Bueno, sigamos ¡Ah! ¡Oh! Esto te atrapa, tú Vale Y te quita vida Ok Ok Vale Me imagino Que se podrán plantar Ese tipo de plantas O no, no lo sé Lo descubriremos Lo descubriremos Vale Y me voy llevando cosillas Y ahora sí que sí Es que, claro He visto esto Y diría que enseñaroslo De hecho También he visto Una zona un poco interesante A donde estábamos Aquí arriba Vale He visto una zona bastante interesantilla Que he estado viendo el bordecillo A ver cómo era Es un poco raro este tipo de bioma Porque pierden Dejan como mucho hueco vacío Que yo he pensado llenar Esos huecos vacíos Con un poco de agua ¿Sabéis? En plan de llevarlo hasta el final Y que todo esto ya se llene de agua Y quede bastante mejor, ¿no? Que estando vacío, vacío Pero bueno Son cosas que ya haré a futuro ¿Esto es algo? ¿Esto no es nada? ¿Esto es pared? Ni idea Mira, mira quién ha venido Uno del otro bioma ¿Puedo juntarlos? A ver A ver qué se viene A ver qué se viene Vale Desde ahí disparas, ¿no? Pero yo necesito que salgas Bien, bien, bien Es que quiero enfrentar Unos a otros Camuflado ¡Olmo! ¡Uf! ¡Qué tiraco que me ha dado, tú! Me ha entrado hasta hambre Del tiraco que me ha dado Sí, sí, sí A ver, a ver Señor Segador Vale Entre vosotros no os pegáis Pregunto A ver, ven aquí Es que entre que uno Ataca a larga distancia ¡Ahora! Eso es lo que yo quería No, no Pero a mí dejadme en paz Si es entre vosotros Pero queréis pegaros Entre vosotros O sea, ¿en serio? Uf Eso lo he atravesado Directamente, ¿eh? Bueno, pues nada Vale, pues ya está Saca bojo Ya estamos en base Hemos estado viendo Un poquito lo que es El bioma aceo Ya hemos visto Que tiene dos vertientes La selva Y luego esa zona esporada Que es un poquito Así raruna Bien Dicho todo esto Vamos a ver un poquito Cosas que hemos ido recogiendo ¿Vale? Bueno, pues Cosas para vender Que nos van a ir dando También en estos temas Hemos cogido por aquí Bueno, pues Globos de esporas Luego que tenemos por aquí Cosas de Está haciendo cosas raras El este por aquí, ¿no? Como que papaya De vez en cuando raro Pero bueno Cosillas para vender Tenemos nuevas plantas Para plantar Cosillas decorativas Luego tenemos Pues bueno Pequeños anillos Que nos van dando Con nuevas temáticas Con nuevas cosas Y bueno Suelos Para poder plantar por aquí Y nos haremos Nuestra granjitas También de esta gente Y ya iremos viendo A ver qué más Luego he conseguido bastante Escarlata de esta ¿Cómo se llama? Sí, Scarlet Bar Tengo aquí 17 Pero es que aquí los hornos Tengo unos poquitos más Por aquí tengo 24 Por aquí tengo 28 Lo cual Nos va a permitir Ya avanzar A la siguiente fase Y poder empezar A construir cosas de Pues bueno Nuevas, ¿no? Nuevas cosas Y no se me olvida Nos queda pendiente Bastantes cosillas Antes de nada Antes de que se me olvide Dijeron los desarrolladores Que para poder Traer a los NPCs Estos aquí Necesitas como mínimo Requisitos Una sala de 8x8 Y una cama libre ¿Vale? Y luego ya poner Su icono correspondiente Teniendo eso Con eso os vale ¿Vale? Un 8x8 tiene que ser mínimo Para que puedan entrar Lo que viene a ser El NPC Y este Pues si no lo visteis Ah, y tienes que alejarte 30 casillas De distancia De donde ponga su icono Para que Él respawnee Aquí directamente ¿Vale? Uh Me han ampliado cosas Porque antes no había esto Espérate, espérate, espérate Voy a echar un vistazo primero a este No sé a que también me hayan ampliado cosas Porque cuando le he puesto Antes de empezar el vídeo No tenía tantas cosas A ver, crack Sí, efectivamente Nos han ampliado cositas ¿Vale? Vale, minerales Para poder comprar Perfecto Carne de larva Carne buena de larva Y lo demás Y lo demás lo que tenemos Un poquito ahí Vale, vale, vale Han ampliado, eh Han ampliado aquí cosillas Así que ni tan mal Y por aquí este En un principio Nos daban estas 6 primeras cosas Que básicamente Estas 3 cosas son Para craftear A los boss Que ya hemos vencido ¿Vale? A la babosa Al gusano Y al jiben ¿Ok? Y luego tenemos Bueno, pues pan Para que nos da 36 de comida Que está bastante bien Un anillo Que nos da Más 12 de armadura Y el rifle Que actualmente tenemos ¿De acuerdo? Y por lo que veo aquí Nos han puesto Para comprar Las piezas de mecánica Y lo otro Las ancestrales Para poder hacer cosillas Y por aquí tenemos Para craftearnos Un algo ¿De acuerdo? Por ahí que es un Strong weapon O sea Un arma tocha Un arma potente Fuerte Así que bueno Pues le echaremos Un vistacillo A ver Me faltan algún par De cosillas Pero bueno Mira Las ancillemas Las tenemos Los iron bar Lo tenemos Estoy empezando desde abajo Hasta arriba ¿Vale? El clark herston Me falta El chipped blade Me falta Y el El broken hail Este me falta Que serán todo Del nuevo bioma En cuanto tengamos Esas tres cosillas Tenemos la receta Hecha para poder Craftearla Así que Ni tan mal Esperemos a ver Que es Ok Dicho todo esto También me falta Hacer el tema De estos A ver Aquí ya teníamos todo Bueno no Mentira Miento Y aquí tenemos que Hacernos la armadura Comprobaré que si es Un poquito más Más grande Que la nuestra 15 10 4 25 12 7 Si es un poquito Mejor la armadura Cierto es que Por lo que veo Es una armadura De dos piezas Si es una armadura De dos piezas Un set de dos piezas Con lo cual Abajo de las piernas Podríamos llevar un poquito Lo que quisiéramos Y los teleport Que nunca se sabe Cuando tenemos que Volver a casa Y luego por aquí Esto nada Y por aquí Bueno pues por aquí Ya sabéis Tenemos por aquí El larva Spike Club Este de 112 Lo probaremos Tenemos aquí también Este que dispara A distancia Y luego tenemos El holograma este Que será el Nuevo vendedor Seguramente Yo creo que si Pero bueno Probaremos a ver Por si acaso Y ya está Y poco más me queda Así que algo más Iba a comentar Pero creo que Se me ha ido de la cabeza Así Esto Souls Almas Una vez que hemos Desbloqueado Los En la Zeus Vale La Zeus este El alma de la Zeus Que es el nuevo titán Que sería este Vemos que hay por lo menos Dos más Para completar Todo esto de aquí O sea que mínimo Nos enfrentaremos Seguramente a tres bosses Yo se quedo seguro El tercero Es el que ya Me quedo un poquito Ahí ahí Pero bueno Lo iremos viendo Y lo buscaremos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao